El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la estrategia de la política La estrategia para combatir el robo de gasolina se está funcionando, pues, de mil pipas que se robaban al día, hoy sólo son 27 pipas. La estrategia contra el robo de hidrocarburo está dando resultados porque fue precisamente este martes 8 de enero, el día en que menos se robó gasolina, tan sólo lo equivalente a 27 pipas, de mil que se robaban. Además indicó que hay suficiente gasolina para todo el país. AMLO también hizo un llamado a la ciudadanía a serenarse y no entrar en pánico. Reducción de salarios de ministros. Una buena decisión. AMLO sobre la reducción de salarios de los ministros de la Suprema Corte. El presidente reconoció que fue una buena decisión. Es un acto de buena voluntad. No puedo dejar de reconocerlo pero indicó que es un asunto legal resolver que van a ganar más que el presidente. No daré fecha exacto. No daré fecha exacta sobre el abasto de gasolina. AMLO hay gasolina suficiente. Es un asunto de distribución y no queremos abrir los ductos porque estamos revisando todo. El sistema para ir cerrando fugas, aseguró López Obrador. Tras ser cuestionado sobre si hay fecha para resolver el problema. Desabasto. AMLO dijo, no diré cuándo quedará restablecido el suministro, porque no voy a alimentar a quienes están cuestionándonos. Además, el mandatario presentó un spot en que el gobierno federal explica sobre el desabasto de gasolina. Estrategia contra el robo está dando resultados. AMLO añadió que la estrategia contra el robo de hidrocarburo está dando resultados porque fue precisamente este martes 8 de enero el día en que menos se robó gasolina, tan solo lo equivalente a 27. Pipas. La gente nos puede apoyar actuando con prudencia, serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista. Tendenciosa López Obrador convoca a transportistas a que ayuden. El presidente convocó a los transportistas a ayudar para el tema del abasto de gasolina, e insistió en que la gente se tiene que serenar. AMLO informa sobre abasto de gasolina. Esta mañana el mandatario insistió en que no hay desabasto de gasolina en el país y llamó a gente a No caer en pánico. Hay gasolina suficiente en el país, en los centros de acopio del país, pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para robarse las gasolinas. Inicia conferencia matutina de AMLO. Siguen. Vivo la conferencia del presidente. No caer en pánico.